Señor doctor, míreme usted Si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi ni siquiera me miró Tan cerca pasó de mí mi corazón se paró El día que yo la vi ni siquiera me miró Tan cerca pasó de mí mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien Doctor, doctor, le pido por favor Algún remedio para mi corazón Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar o si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi ni siquiera me miró Tan cerca pasó de mí mi corazón se paró Mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha bien La 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 Gracias.